No te creo, chaval. Estamos en el City y viene el Manchester United y dice que te pago más que el City, pero por favor vente al United. Sería terrible aceptar esto, tío. Vamos a votar, chicos. Vamos a votar. Sería hacerla de Figo, eh. Ha ganado que sí. Firmamos por el Manchester United. Mira, me la pela, tío. Me la pela. ¡Nos han lesionado de gravedad, chicos! ¡Una entrada criminal! ¡Una entrada asesina! ¿Qué pasa, perro? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal. Bienvenido a este modo carrera. Lo primero, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si estás comiendo algo, que aproveche y que por el culo lo eche. Lo segundo que te quiero comentar es muchas gracias por tanto apoyo. ¿Por qué? Porque le estáis dando a suscribiros, le estáis dando mucho like, estáis comentando mucho los vídeos, YouTube los empieza a recomendar y en apenas 10 días hemos subido 3.000 suscriptores. Hace 3 episodios estaba diciendo, vamos, que estamos a punto de llegar a los 90.000. Estamos en 93.000 ahora, chavales. Si os suscribís en nada, estamos en los 100k. Por favor, suscríbete y dale al like. No quiero pedírtelo más, por favor, que parezco un testigo de Jehová llamando a la puerta de todo el mundo diciendo, por favor, suscríbete, por favor. ¿Tienes un minuto para hablar de la palabra de Jesucristo y darle al like y suscribirte a este canal? Por favor, no me hagas llegar a ese extremo. El 22 de septiembre, nada, se viene ya nuevo material con FIFA 24, acceso anticipado, nuevos modos carrera. Dale al like, suscríbete, es gratis. Ya está. Lo mejor para ti. Bendiciones. Y antes de empezar, como siempre, el consejito del día. Mi consejo es que no aceptes consejos. Es decir, yo te doy un consejo, pero no quiero que lo aceptes. Entonces, ¿para qué te estoy dando este consejo? Pues para que tú no lo aceptes. Por favor, el mejor consejo que te puedo dar en esta vida es que no aceptes consejos. Tú tienes que ser lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que te dé la gana. Que lo que te digan las otras personas te valga verga. Que se vaya a la pinga lo que te digan, de verdad. Acepta este consejo. Pero si eres buen chico, no lo aceptarás. Entonces harás todo lo contrario. Y nos estamos haciendo un lío. Yo te he dado este consejo, ahora lo tienes que denegar. No lo puedes aceptar. Así que, por favor, vas a ser un pringado toda tu vida. Pero no aceptes mi consejo o acéptalo. Eso ya, no sé, me he hecho un lío. Suscríbete y dale al like porque no sé ni qué decir. A jugar al FIFA. Punto. Diez suscripciones que os regalo, chicos. Por tanto apoyo, por tanta gente que está en el chat. Bendiciones. Y no mire parte de Philly se te pide tu santi. EA Sports. It's in the game. Bueno, vamos a por este capítulo. Estaba muy complicada la lucha por la Premier. Y empezaba ahora la hora de la verdadza en la Champions League, chicos. Yo creo que va a ser un capítulo muy importante porque nos vamos a estar jugando la Premier y la Champions. Así que vamos al lío. Primero, el Liverpool. Segundo, el Arsenal. Tercero, Manchester City. Y cuarta, tu exnovia que sigue sin llamarte. Vamos a por ello. Mentalidad de tiburón. Jesucristo tiene que ser letal. Por cierto, si Pep Fraudiola me sigue poniendo lateral izquierdo, pido traspaso y nos vamos de esta farsa de equipo. ¿Sí o no? Dímelo. Es pronto. Estamos a tiempo para cambiar rápido de equipo o pedir una cesión y decir, mira, no nos ha interesado este proyecto. Nos vamos a otro. Lo que digáis. A tiempo estamos de irnos, ¿eh? Miren qué calabacín tengo. Como no cambie para FIFA 24 lo de los palos, me voy a presentar con esto en las oficinas de EA Sports y se lo voy a partir a alguien en la cabeza. ¡Pum! Entendido. Ya me están cambiando el hándicap con los palos. ¡Me canso! Ya, tío. Intento hacer todos los días posibles directo, pero hay veces que no me da. ¡Cállate, que estoy jugando! ¡Atención, galiño! ¡Uh! Todo el mundo callado, que está jugando. ¡Oye, no está fútbol mundial! ¡Ojitas, macacas! ¡Ojitas, macacas! ¡Ojitas, macacas! ¡Ojitas, macacas! ¡Oh, galiño júnior! ¡Qué golazo, la madre que me parió! ¡Por qué tuve, fendios! Vale, y ahora mira, 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 mira. ¡Háganlo, háganlo! ¡Fouden, meta! ¡Buen trabajo, Fouden! 0-3 y al carrer, chicos. El Newcastle, muerto. Y la ha resultado. Nos vamos. 0-4. Metió Joao cancelación. Pa' adentro. Después puedes hacer un modo carrera portero. Lo vamos a hacer en FIFA 24, ¿eh? Nah, rechazamos. Es que estamos incedibles todavía. Rechazamos. Pero si nos pone tres partidos diferentes de lateral izquierdo, aunque sea como cambio o lo que sea. Fuera. Siguiente partido contra el Chelsea. Seguimos terceros. Hostia, es que nos saca el Liverpool seis puntos, tío. ¿En qué momento nos saca seis puntos estos dementes? Y el Arsenal estamos a tres. A por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Mentalidad de tiburón, mentalidad de Jesucristo. ¡Qué pase, chaval! ¡Fútbol Coca-Cola! ¡Fútbol Coca-Cola! ¡Mi jodido equipo! Así sí. Mientras no me pongan de lateral, todo va a ir bien. 1-0 en el minuto 7. ¡Sí! Por cierto, si queréis que lo celebre como el bicho y deje de tener fe en Dios, me lo dicen, por favor. Buena parada. Momento Spursito. Son muy buenos, chicos. Son muy buenos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Son muy buenos. Nah, se lo merecen. Es que son muy buenos, chicos. Vale, vale, vale. Momento Yoko bonito. Ya viene Cucurela. Fíjense, otra vez al suelo. ¡Toma, Bernardo! No es lo mismo, Bernardo, que verme el nardo. Tengan cuidado. Tío, tenemos al Chelsea metido en su área. ¿Qué sentido tiene esto? ¡Bernardo! ¡Qué bien, Bernardo! Dejen cocinar. Let me cook. Let me cook. Let me cook. Bueno, termina el partido. 3-0. Nos han cambiado. No ha pasado nada más. Sencilla victoria contra el Chelsea. Sencilla. Vale, contra el Burnemouth yo creo que vamos a pasar. Vamos a simular. ¿Cómo estamos de posiciones? Estamos Liverpool 47, Arsenal 44, Manchester City 41. Es que no aflojan estos perros, ¿eh? Vamos a jugarlo rápido. Rápido y sencillo. Estamos de suplentes, no sé por qué, pero salimos a revolucionar. Salimos como delantero-centro, además. ¿Qué tengo que hacer los entrenamientos? Se me han pasado los entrenamientos, chicos. Guardiola, suéltame la mano, por favor. Déjame jugar. Soy una estrella. Si marcamos un golito, vamos al resultado. ¡Ay, Galiño, por favor! Este jugador es un espectáculo, chicos. Tiene que ser balón de hielo, balón de oro, balón de plata, balón de cobre, balón de chatarra, balón ortopédico. Este tío tiene que ser todo, por favor. ¡Qué bien! ¡Qué bien! No puedo decir nada más, chicos. Se ha bailado a dos, ha metido gol. Porque tuvo ofendios. 3-0, esto ya está terminado, chicos. 3-0, gol de Galiño. No busquen más. Ha pechado el Liverpool, chicos. Estamos a 4 ya y a 3 del Arsenal. Lo tenemos ahí otra vez el liderato, ¿eh? A por el Norwich. ¿Vale? ¿Quién la quiere? Toma. ¡Buah, qué pasecito más travieso, eh! ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Que soy el diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Asistencia de Galiño! Foden, dame un besito aquí. Dámela gracias. Sin vergüenza. Abrázame, por lo menos. ¡Abrázame! ¡Esa es! ¡Chicos! Foden Liño es real. ¡Qué buena combinación! ¡Qué buena sociedad! Y qué buenos amigos están haciendo Foden y Galiño. ¿Barbería latina? No, no, no. Este pelo está siendo de prime. Nos quitamos el otro que fue Mufa y con este pelo nos está yendo bien. Ya no paso por barbería, yo creo, hasta final de temporada, ¿eh? O si se viene una Mufa maldición peruana, pues nos vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Buah, Galiño! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué cagada del defensa, por Dios! ¿Se la pasó a Haaland o no? ¿Se la pasó a Haaland o no? No, la verdad, acabo de dar una asistencia ya a Foden, chicos. Era una asistencia a Foden. Tengo que mantener números también. Soy una estrella. Lo fácil habría sido decir. Soy generoso. Se la pasó a Haaland. Se acabó ya. A partir de ahora tenemos que empezar a brillar por nosotros mismos, chicos. En el City o en otro equipo. Galiño ahora tiene que ser estrella de cualquier equipo. Vamos al resultado. Hemos dado una asistencia, un gol. Está bastante bien de números. 4-2. Bernardo y Haaland también. Y Sara, que es tu prima, nos ha marcado doblete con el Norwich. Emirates FA Cup. Newcastle. A por ellos. Cesión por el Betis. Pero es que de momento estamos de dulces ahora. Es que estamos con la Champions. Estamos con todo. No puede ser. No puede ser. Si nos ponen tres partidos más de lateral izquierdo, lo vemos. Pero es que ahora de momento no. No puedo, no puedo, no puedo. Me duele en el alma, eh. Me duele en el alma. Pero no puede ser. Si perdemos, estamos eliminados en la FA Cup. No hay otra. Solo podemos ganar contra el Newcastle. En teoría, equipo fácil. Les acabamos de ganar en liga hace poco. Así que a por ellos. Ya nos han eliminado de la Carabao. No podemos permitirnos también quedar fuera de la FA Cup, chicos. ¡Qué golazo! ¡A callar! ¡A callar! Cuando Galeño juega, tú te callas. Sacas papel y boli y aprendes a jugar al fútbol. ¿Vale? ¿Otro más? ¿Quieren de Galeño? ¿Quieren que Galeño les enseñe cosas, chicos? Me estaba guardando los secretos, eh. ¡Mano! ¡La del penaltiño! Esta es la jugada del penaltiño, chicos. ¡Mano! ¡Mano clarísima, Edwards! ¡Roja! Y cárcel. Y ya me lo va a quitar Haaland, como siempre. Venga, Haaland. Mete de penal. Penal Haaland eres. Erling Braut me la Haaland. ¡Hala! ¡Hala! A inflarte a penales. ¡Unos! Meten de jugada. Otros de penales. Elige bien a tus ídolos, por favor. Bueno, bueno, bueno. Que penal se ha inventado el árbitro. No como los míos, que son todos justos. Nada. Pero si es involuntaria. Es involuntaria, hombre. De verdad. Isaac la mete. Isaac es muy buen delantero. La va a meter. Lo sabía. Intenté mufarle, la verdad. Ahora es cuando la gente espera que Galiño haga su magia. Y Galiño no hace nada. Efectivamente. Chequeame esta contra. Chequeame esta contra. Chequeame esta contra. Cagó la defensa, chicos. Cagó la defensa. Galiño, 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 Galiño. ¡Aprovecha el palo! ¡Por fin, Galiño! ¡Aprovecha el palo! Jugada 1000 de IQ haciéndose autopase con el palo, chicos. La gente dirá que ha sido suerte. Pero yo lo llamo técnica. Grande Galiño sacando el tiro del autopase prohibido. ¡Oh, magia de fútbol! Porque tuvo fe en Fraudiola. 3-4 ajustadito. Nos metió Gordon, que ya sabéis que es el comisario de Batman. Ahí está jugando. Y Galiño metió otro doblete de Galiño. ¡Tres de Galiño! ¡Hack-trick! Estamos a uno del Liverpool y a tres del Arsenal en Liga. Siguiente partido contra el Palacio de Cristal. Vamos a ello. Está guapa la equipación esta del Palacio de Cristal. Se ve fina, no sé. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buen robo! Esa es. Ahora es cuando somos letales. Mira el lateral como la ha cagado. Al central le pasamos de sobra de velocidad. Pero Haaland, métete al medio, hijo. ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Quién entra? ¡Ay! Pero haber tirado tu Foden. Que me la has dejado con mucha gente encima ya. Qué buen, que viene el robo de Brian. Haaland. Es buenísima, hermano. Toma. ¡Qué rica! ¡Qué rica la asistencia de Halas. Muy bien. Me la jalan. Y doy al palo hasta la celebración. Es que esto ya es de manicomio, de verdad. ¿Vale? Un poquito de magia. ¿Quién es magia? ¡Eh! ¡Árbitro! No, no, no. Que me ha lesionado, yo creo, ¿eh? ¡Me ha lesionado! Nos han lesionado de gravedad, chicos. Una entrada criminal. Una entrada asesina. Tarjeta roja directa. La entrada ha sido brutal. Yo creo que han sido las más brutales que me han hecho en FIFA, ¿eh? ¡Bú! No, no, no. Menos mal. Estamos bien, estamos bien. Hostia, Galiño, chicos. Me está pasando ya lo mismo que Neymar, ¿eh? Me está pasando ya lo... ¡Uy, qué penal! Otro penal que hago. El elegido. Vale, buena. Partido controladísimo. 0-2 en el minuto 22. Creía que me habían lesionado de gravedad, de verdad. Me estaba... Me estaba muriendo. Buena, Haaland. ¡Bú! El elegido de Dios, chicos. Mira qué golazo. Puro Neymar esto, ¿eh? ¡Pum! Al resultado, chicos. Esto está controladísimo. Con uno menos el palacio de cristal. Uno, cinco. Madre mía. Galiño metió otro más. Hack-trick de Galiño. Dos partidos seguidos con hack-trick. Eximos goleadores. Vale, esto en la FA Cup. En la FA Cup. Menos mal. Lleva cinco goles en cinco partidos. Wootong. ¿Con quién ha empatado este pibe? Vamos, vamos pichichis. De la Champions, siete goles en seis partidos. Y de asistencias, vamos terceros. Cuatro asistencias de seis partidos. Es una auténtica locura. Esto solo en Champions. Y en la Premier, vamos líderes de asistencias. Trece asistencias. En veintitrés partidos. Y veintidós goles en veintitrés partidos. Salah, veintiuno. Y Haaland, veinte. Me siguen muy de cerca. Estos son números de Balón de Oro, chicos. Son números de Balón de Oro. Tenemos que seguir así de bien. ¿Esto qué es? La Carabao. FA Cup contra el Southampton. Ya sabéis. Y se ha abierto el mercado de fichajes. Se pone bien perrón ahora el modo carrera. Te está mirando toda Inglaterra, Jesucristo. Por favor, no hagas el ridículo. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hostia, qué guapa está la camiseta de portero! Me está dando un ataque epiléptico. No sé qué está pasando. Bueno, 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 bueno. Aquí, madre mía, los ataques epilépticos. ¡Hala, hala, hala! ¿Tú qué le pasa a FIFA? EA Sports. It's in the game. 80 euros. Y te hacen gol en la siguiente jugada. Para vosotros, jugadores. Está bueno. ¡Vete a tomar por culo! ¿Quién es este portero ahora? ¡Uy! Va a ser un golazo, tío. Mira cómo la he pegado. Muchísima calidad esto, eh. Si entra, es gol. Literal, si entra, es gol. No hay otra. ¿Quién viene aquí por banda? Nadie viene, ¿no? Vale, perfecto. Yo solo contra el mundo. Perfecto. Venga, aquí te abro un poquito. Te doblo encima porque soy Jesucristo en la velocidad. Buena, Haaland. Yo cojo la pelota, yo cojo la pelota. Venga, tú célebralo que yo cojo la pelota ya. Mentalidad de ganador. ¿Vale? Dale, 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 Galeño. Hay que asistir aquí. Otro para Haaland. Otro para Haaland. Otra asistencia, chicos. Y sumamos, y sumamos. Y cuando no meto gol, meto asistencia. Y cuando no meto asistencia, meto gol. Soy una bestia, tío. ¡Ah! Pep tiene sus favoritos. Pep tiene sus favoritos. A mí nunca ha venido a abrazarme Pep Guardiola. ¡Ah! Buena, Ederson. Ederson, ¿qué tal? Mira, estoy aquí en la banda. Gracias. Entre brasileros nos tenemos que apoyar, tío. ¡Uy, qué pasa, maperrón! ¡Ay, qué paradona! ¡Qué paradona se hizo Ederson! Vale, mi turno. Mi turno. Se puso duro esto, ¿eh? Se puso duro, chicos. ¡Va, va, va! Por favor, necesito mi gol. ¡Necesito mi gol! ¡Ay, si me la pasas por arriba, me hago una chilena tremenda! Hay que matarlos porque nos van a ganar, chicos. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dele, dele, dele, Galeño! ¡Galeño! ¡Sentenciando el partido! Contra letal. Contra matadora. Fe, no hay nada más. Ese es el secreto del éxito, chicos. Vamos al resultado. Esto tiene que estar controlado, tío. 4-1, perfecto. Metió Foden. Vale, 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 vale. No podemos fallar, chicos. Estamos a uno del Liverpool. Sé que dije que lo iba a dejar para final de temporada, pero es que, literalmente, estamos jugando en definitiva. La Premier es una liga chunguísima. O sea, si fuese la liga holandesa, digo, vale, no me los meto porque tiramos de sobra. Es que nos quedamos cortos ya. Penal. Me voy a meter penales. Es que tengo 93 de penaltis y aún así no los tiro yo, ¿eh? 96 de penaltis. 99 de penaltis. Si no tiro yo los penaltis ahora, es un robo. Vale, a ver cómo va el mercado de fichajes. El Porto. Cesión del Porto, chicos. Me molaría haber ido a la liga portuguesa, la verdad, pero creo que no es el momento, de momento. La Port suena para el Barça. Cayo Enrique se va al Atleti. Joao canceló al Arsenal, chicos. Nos ha traicionado. 91 millones y medio, ¿eh? Y estamos candidatos al premio del mes. Salah y 3 del City. Es que es impresionante el nivel que estamos teniendo en esta premio, ¿eh? El Porto quiere una cesión corta de Jesucristo. Contra el Brighton, simulación rápida. Confío bastante en este equipo y sobre todo en Galiño. 1-1 de Brian y Gilmour. Por favor, que haya pechado el Liverpool y empatamos a puntos. ¡Vuelven la Champions! Octavos de final. Nos vamos al circo romano como gladiator. No, bueno, a Jesucristo lo mataron los romanos. Cuidado, cuidado. Nuestro enemigo natural, chicos. Nos han hecho counter. Como en el Clash Royale, cuando te sacan ahí otro mazo que te hacen counter. Nos acaban de hacer eso, chicos. ¡Uh! Jugador del mes de enero. Esto viene muy bien para el balón de hielo, chicos. Algún día lo ganaremos. Vale, vale. Me han quitado decedibles. Perfecto. Antes de jugar el partido, vamos a hacer unas cositas. Entrevista con los medios. Para adelante. Venga, va. Es lo mismo. No sé ni qué he dicho. Eres el jugador del mes. Vamos a agradecerlo también. Agradecemos el jugador del mes también. El mérito... Esto solo es el principio. Hemos pedido un aumento de sueldo, chicos. 170.000 euros a la semana. Siempre humilde. Con esto nos da justito para unos fideos chinos y para una tacita de arroz. Siempre humilde, mi pana. ¡Compras! ¿Qué puedo comprar? Entrador personal. Me da más uno de fuerza. Lo compro. Esto me da más uno de agilidad. Instructor de yoga. ¿Vale? Más uno de compostura. Mejoras de entrenamiento. Pa' dentro. Pa' dentro. Vamos a contratar un profesor de idiomas porque tengo que aprender a hablar inglés y el idioma también del siguiente equipo por el que vayamos a fichar. Estilista personal. Muy importante. Community manager, efectivamente. Me tienen que llevar a las redes sociales. ¿Qué más podemos hacer? Cineros personal. Que si me levanto con hambre a las 4 de la mañana, me hagan una hamburguesita al McDonald's. Contratar a un podólogo también. Los pies es lo más importante. ¿Por qué? Porque vendo fotos de ellos en el Olifat, chicos. ¿Encarga tus muebles? Lo damos. ¿Una sala de cine? Hay que mantenerse humildes, chicos. Para ver el Rayo McQueen. Están todos invitados a mi sala de cine para ver Rayo McQueen. ¿Montar una sala de juegos en casa? Un setup gamer de locos. ¿Construir una sauna? Perfecto. Ya la tenemos. ¿Donar dinero a los colegios? Tu ídolo. Efectivamente. ¿Comprar un reloj de lujo? Prefiero financiar programa de becas. Tu ídolo, pa'. Dándote dinero. ¿Comprar un terreno agrícola? Perfecto. Para plantar calabacines. ¿Donar dinero a centros deportivos? Sí. ¿Una obra maestra? Vale. Me voy a comprar la estatua de Cristiano Ronaldo. El busto. La cabeza que le hicieron. ¿Donar dinero a los hospitales? ¿O comprarme un coche deportivo? Comprarme un coche deportivo. ¿Por qué? Porque así yo guates al hospital. Más mil de IQ. ¿Donar dinero a zonas subdesarrolladas? ¿O comprar un jet privado? Me voy a comprar un jet privado. ¿Por qué? Porque si voy en jet privado no tengo que ver esas zonas subdesarrolladas. No, se me cayó un ídolo. Se te cayó literal porque voy en jet. Si me estrello, se te cae literal. Chicos, llegó el momento. Contra la Roma en octavos de Champions. Ida en el Etihad. La vuelta en Roma. Vamos, zanahorio. Tienes que salirte hoy, zanahorio. No te pido otra cosa. Y ahí bajan los perdedores, chicos. Seguro que lleva algo de doping. Hay que mirar esa bolsa. Haaland, que le ha cagado el lateral. Vámonos, 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 vámonos. Directos a cuartos de finales, chicos. ¡Gabeño! ¡Ay, qué parada! Se ha hecho el porterón, por favor. ¡Vaya paradón se ha hecho el portero! ¿Qué ha pitado el árbitro? Nah, encima ha vendido el árbitro, chicos. No tenemos nada que hacer en este partido. Hemos perdido, seguro. ¡Qué buena! Vale, giramos aquí un poquito. Un poquito de pase. ¡Esa es! ¡Pero tira! Galiño, tienes que romper, tío. Buena, Galiño. Buena bicicletiña. ¿Vale? Pasamos al lateral. Nos metemos aquí hasta el fondo, ¿eh? ¡Oh! Presionamos, presionamos. No puede salir. Nah, aquí ya no tenemos nada que hacer. ¡Cuidado la Roma! ¡Cuidado la Roma! ¡Cuidado la Roma! ¡Cuidado la Roma! Y mientras tanto corazón, tucún, tucún. Viene la bandita, viene la bandita, ¿vale? Se viene centro. Era pase atrás. Luis Adres de gente. Buena, Galiño. ¡Buena, Galiño! ¡Desde aquí! ¡Bú! ¡Penal! Sí, señor árbitro. ¡Ay, penal! Está Nacho. Está Nacho en la Roma, chicos. La Roma juega con uno menos. Está Nacho. ¡Bú! Abusador de Panenka. No, no llegamos a debutar con San Marino, tíos. No está la selección en FIFA. Me sentí engañado por el chat. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que lo paran todo. ¡Otra vez, Nacho! Oye, si en mano es la segunda amarilla, pibe. Este man está jugando de gratis ya, Nacho. Vaya robo. ¡Juan Sayada! La cagó el portero. ¿Y este penal? Pero si le ha dado en la cara, por favor. Y lo celebra. Está... ¡Ay, sí, penal! Haaland. Haaland, hazlo. ¡Ah! Le pegó tan duro como un padrastro borracho. Toma, Haaland. Que solo metes de penal, dicen por el chat. ¡Dale, Zanahorio! ¡Qué buena, Zanahorio! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! Muy importante esta victoria en casa. Vamos a ir con una ventaja bastante grande ya para Roma. Va a estar muy bien. Si puedo meter otro, les terminamos de matar. ¡Vamos! ¡Buah! ¡Estamos loquísimos, tío! ¡Qué mal empezamos en Champions con el City! Pero estamos ahora full fe en Jesucristo, chicos. ¡Galiño! Haz lo tuyo. Besa el suelo. Bendice estas tierras. ¡Oh, rey de sopa, tu macaco, tu maracana! ¡Oh, millón yuca, todo el planeta, todo el fútbol de historia! Chicos, vamos a pedir el cambio. La Roma, muerto. 5-0. Vaya abusadores. Contra el Fulham. Está dura la Premier, ¿eh? En Champions estamos muy bien, pero la Premier está justadísima, chicos. Vamos a por el Fulham. ¡Qué buena! Cuidado la contra, ¿eh? ¡Ah, perro! No fuera juego, ¿eh? ¡Ay, Galiño! ¡Qué buena! No te lamentes, coño. Lamentarse es de perdedores. ¡Toma, Haaland! Esa es buena. Es riquísima. Es riquísima. Mira cómo me meto por el medio. ¡Pa! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Pap! 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 Somos muy buenos, chicos. Somos muy buenos. Somos muy buenos. Somos muy buenos, chicos. No hay otra. No hay otra. Sonrían porque así es el fútbol, chicos. Felicidad. Sonrisa. Galiño. Carnavales. Cada partido es una fiesta, chicos. Dale, 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 dale. Sin miedo, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Me lo voy a fumar yo y me la pela. Me lo voy a fumar yo y me la pela. ¡Bum! Egoísta. Egoísta. Un poco. Pero Dios está de mi lado. ¡Oh! Vale. ¡Bum! Con la derecha, tíos. Tenía 0% de fe de verdad de meter con la derecha. Porque no tenemos muy buena pierna mala, ¿eh? Nah, esto está visto para sentencia, chicos. Ya está. Nos la hemos sacado, chicos. Una asistencia, dos goles. No se le puede pedir más a este jugador. 1-4. Metió Draxler también, que está en el Fulham. No sé por qué. Si el Liverpool pechea y nosotros ganamos el derby de Manchester. Líderes, tío. Hay que ganar esto sí o sí. Si lo inmóvile. Bruno Fernández, Rashford, Anthony, McToney May, Casemiro, Malacia, Lissandro, Lindelof, Laird y De Gea. Y nosotros estamos mucho más descansados. Ellos tienen la resistencia baja. Hay que reventarles. ¡Oh! Sí, 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 sí. Magia, magia, magia. Me la voy a fumar desde aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Suuu! ¡Jesucristo, te amo! ¿A cuánto? 26,5 metros. 129,7 kilómetros por hora. Fola seca. Golazo de la Premier de momento. Esto es Puskas. Mira, Premier. Se está volviendo loco Guardiola. 28 goles en 27 partidos. Definitivamente una leyenda. ¡Qué golazo, chaval! Como los de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Es Cristiano Ronaldo Prime este tío ahora mismo. CR7, 2008. Ha sido muy CR7, 2008 en el United, ¿eh? Se viene más. Se viene más, chicos. Se viene más. Se viene más y me la pela. Es que me están dejando en la autopista. ¿Lo podré repetir? No han visto nada. No han visto nada en una prueba. No ha sido suerte el otro, ¿eh? ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, si entra eso ya me voy. Si entra eso en un derbi además me voy, chicos. Tío, somos Ronaldinho Gaucho. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¡Ay, qué balón te había metido! Controlamos, controlamos, controlamos. Confíen. ¡Eh, árbitro! Por favor. Eso falta, claro. Muy bien, árbitro. Muy bien, chicos. Nos van tratando ya como una estrella. Hay que matar al United, chicos. Hay que matar al United. Hay que matar al United. ¡Hanad, métete! ¡Ay, qué asistencia de Rabona! Ya está, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Son muy buenos. Son atletas. Son impresionantes. Son el mejor equipo del mundo actualmente. Manchester City de Pep Guardiola, chicos. Mira qué asistencia he dado, por favor. Mira qué asistencia. Como no me den el Balón de Oro este año, desinstalo el juego. Mira el resultado. Esto es abusadores. Abusadores. Abusadorescity.fc.cat A ver, confío bastante. En teoría somos muy superiores, chicos. Vamos, me lo juego a jugar momentos destacados. Es bastante complicado, ¿eh? Es bastante arriesgado lo que estoy haciendo porque si perdemos este partido nos eliminan de la FA Cup. Dependemos de un juego que está roto, lo sabemos. Pero me apetece jugar, me la voy a hacer mil igual, tío. Como no vamos a ganar. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Galiño, tienes que hacerlo, tío. Vamos 3-0 en el minuto 92. Se acabó, tíos. Galiño dándole la clasificación para la siguiente ronda al Manchester City. ¡Eh, eh! ¿Qué me están haciendo? Abusadores. Se ganó por Galiño este partido. Oh, saludito entre los managers, chicos. 0-1. Gol de Jesucristo en el 93. Seguimos. El Leeds United eliminó al Nottingham Forest. El Watford eliminó al Bournemouth. Manchester City al Millwall. Arsenal eliminó al Liverpool. El Chelsea vence en penaltis 5-4. Queen's Pack Rangers gana 4-3 al Spurs, chicos, al Tottenham. Y el Fulham eliminó al Swansea. Volvemos a estar, líderes, chicos. Pecheó el Arsenal. Pecheó el Liverpool. Manchester City otra vez. Arriba, 63 puntos. Vamos a ver cómo vamos de goleadores. Entonces, seguimos. Pichichis de la Premier. Seguimos siendo los máximos goleadores de la Premier. 28 goles en 27 partidos. Es una salvajada. Le sacamos 6 a Salah, que es el segundo. Y 7 a Haaland, que es el tercero. Y somos los máximos asistentes también. 14 asistencias en 27 partidos. Haaland, 12 en 27. Somos ahora mismo, yo creo que el jugador más en forma de todo el mundo. Porque si estamos en la Premier liderando de esta manera, en el resto de Ligas es un paseo. Vamos a ver. Es que el League United tiene a Maguire de defensa. Todo lo que no sea meterle 17 goles a este equipo, me parece un fracaso. Agárrenlo. Mátenlo. Dime qué se siente dando al palo. Vaya parada se ha hecho este perro. Pero esa no te la paras. Párate esta. Esta de aquí te vas a parar. Buena Haaland, buena, buena, buena. Uy, uy, uy. Maguire, Maguire, Maguire. Toma Haaland. Dios, es que me para hasta los centros este perro ahora. Mi modo carrera número uno en el EAFC lo voy a hacer con River. Para molestar a todos los de Boca. Para que digan los de Boca, no, te vendiste perro. Toma gol. Por decir eso, palo, me echaron maldición los de Boca, chicos. Voy a poner un poquito de orden que se está viniendo arriba el Leeds. Dime qué se siente. Dos palos has dado ya. Dime qué se siente. Dale, pa. Sin miedo al éxito. Toma, toma, toma. Asistencia de Galiño. Asistencia de Galiño. Sumamos, sumamos, sumamos. Asistencia de Galiño. Otro de Galiño, eh. Dos cinco al final. A ver, un cero cinco. Un cero cinco de Global. Yo creo que es simulación rápida y listo, ¿no? Y vemos a quién nos ha tocado ya el siguiente. Dos ocho de Global. Metió Galiño. Metió Galiño. Y Haaland expulsado en el ocho. Se pierde en el siguiente partido, Haaland. Hemos eliminado a la Roma. El Real Madrid eliminó al Olympique de Lyon. No. El Olympique de Lyon ha eliminado al Real Madrid. Cuatro cinco. Sorpresa, chicos. Primera sorpresa de la Champions. Tres dos la lluvia al Liverpool. Eliminado al Liverpool. Cinco uno el Inter al Leverkusen. Abusador. Atlético de Madrid cuatro. Napoli cero. Descansa en Pan. Napoli. Leipzig cuatro. Lask cero. Arsenal uno. Braga uno. A ver quién ha pasado. No lo sabremos todavía. Y FC Barcelona. Chelsea tres uno de Global. Estos son los partidos que se juegan hoy, chicos. Más adelante sabremos quién ha pasado. En la FA Cup. Los cuartos contra el Chelsea. Y máximo goleador de la Champions también. Jesucristo, literal. Por eso le puse este nombre. Y chicos, nos han aceptado la solicitud de traspaso. De momento no nos vamos a mover. Estamos muy bien en el City. Pero me interesa saber también qué ofertas vienen. ¿Sabes? Porque igual me llega una hora del Bayern Leverkusen, del Valencia o de un proyecto que me atrae más. Y digo... Hasta aquí, ¿sabes? FA Cup contra el Chelsea. Vamos a por ellos. Galiño, sácatela, tío. Vete desnuda. Vaya entradita, ¿no? Árbitro, ¿cómo empezamos? Hostia, Cucurela. No me acordaba de ti, peluca. Humillado. 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 Vámonos. Vámonos. Adiós su lateral, chicos. Saqué a bailar a su lateral. Vámonos. Galiño, 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 Galiño. ¡Qué espectáculo, coño! Deberíais de pagar por ver esto, tío. Deberíais de pagar por ver a este jugador. Suscríbete y dale al like. No seas perro. Atletas. Los mejores jugadores del mundo. Todo este equipo, de verdad. Estoy encantado de estar en este equipo. Hoy estoy muy bien en el City. Mañana me llega una oferta del Perú-San Germán y me voy a Perú. Esto pinta golazo, ¿eh? Porque tuve fe en Dios, chicos. 2-0 al Chelsea en el minuto 15. Abusador. No, abusador literal. Te estoy pegando. Y la resultado. 4-1, chaval. Otro. Hack-trick de Haaland. Y el golazo de Galiño. Simple. ¡Ay, mi madre! El Bayern de Múnich, chicos. Me acaba de escribir el papá del FC Barcelona. 140.000 euros mensuales. Nos vamos a la Bayern Liga. ¡Ay, señor! Vaya ofertón. 140.000 euros a la semana. Por eso lo voy a rechazar. A mí el dinero no me compra. No te creo, chaval. Estamos en el City y viene el Manchester United y dice que te pago más que el City, pero por favor, vente al United. La de Judas, tío. La máxima traición, por favor. No creo, tío. Sería terrible. Me matan en Manchester. Tendría que irme a vivir a un pueblo de Manchester porque como me vea la gente del City por Manchester me apuñala. Sería terrible esto, ¿eh? Sería terrible aceptar esto, tío. Lo aceptamos. Mira, me la pela, tío. Me la pela. Vamos a votar, chicos. Vamos a votar. Sería hacerla de Figo, ¿eh? Si hacemos esto tenemos que ir con guardaespaldas por la ciudad. Van a asesinar a nuestro perrito, a nuestra mujer. Nos van a quemar la casa. Va a ser increíble. Ha ganado que sí. ¿Firmamos por el Manchester United? Es que es una golfada, ¿eh? Es que cómo hagamos esto al City es una golfada, tío. Es que se nos va a ir. La mitad del sueldo se nos va a ir en seguridad, chicos. A pagar guardaespaldas. Voy a necesitar tranquilamente 20 guardaespaldas por delante y 20 guardaespaldas por detrás. No puedo salir a la calle sin 40 guardaespaldas, ¿eh? Vamos a dar. A esperar. Os veo muy inquietos. 133 millones por Jesucristo, tío, el United. El United ha visto que el City está haciendo tremendo equipazo. Y ha dicho, tenemos que ir a por este pibe porque si no, nos vamos a estar comiendo la pinga del City durante 10 años. Es que el United está octavo comiendo mierda, chicos. Es que el United está octavo comiendo mierda. Tiene 43 puntos y nosotros 69. Uh, buen número, por cierto. Continuar. No lo voy a aceptar, tíos. A final de temporada podemos ver. A final de temporada podemos ver. Vale, contra el Barley Stinson. 68-69, pero tenemos un partido menos. Vale, ¿me puedo permitir el lujo de simular rápido esto? ¿Por qué? Porque tenemos un partido menos y seguimos líderes. Si ganamos, dime que sí, por favor. De Bruyne y Galiño. Perfecto. Genial, entonces. Nos ha tocado el Arsenal en cuartos. Oye, ¿quién pasó? Vamos a ver quién pasó de los otros, que no lo vimos. Cuartos de final, chicos. Se viene la Champions. Barça-Juve. Arsenal-Manchester City. Leipzig-Inter. Y Atlético de Madrid-Olympique. Qué mala suerte, también te digo, que los dos equipos ingleses que hay nos enfrentemos entre nosotros. A mí lo que me mola de la Champions es enfrentarte a otros equipos que no sean de tu liga, ¿sabes? Lo que mola de la Champions es enfrentarte a otros equipos que no sean de tu liga. Es que el Arsenal ya me he enfrentado en liga, en Copa me voy a enfrentar. Es que en todos los lados, tío. Si lo que mola es el decir, macho. No, yo qué sé. Una Juve, un Barça o algo. Eso es lo que mola. Un Inter, un Atlético de Madrid. Bueno, Atlético de Madrid no porque ya jugamos con ellos en la fase de grupos, pero tío, nos podría haber tocado un Barça, nos podría haber tocado un Inter. Yo quiero jugar contra los mejores, tío. Bueno, el Arsenal va segundo, cuidado. Sería muy épico ganarla. ¿Saben por qué? Porque este año, en este juego, en esta temporada, el City no ha ganado la Champions. ¿Por qué? Porque esto no es la vida real. En la vida real ya sabemos que la ganó el City. Aquí no la ha ganado el City. El año pasado se acuerdan de que quedó eliminado de la Champions y se enfrentó contra nosotros en la Europa League contra el Ajax. Bueno, y que salía en la Europa League cuando estábamos nosotros con el Ajax. No la han ganado ese año. Entonces, podemos llevar la primera Champions al Manchester City este año, chicos. ¡Portero que veo! ¡Portero que nalgueo! ¡Uh! ¡Toma, pibe! Por cierto, Haaland está sancionado, acuérdense. Estamos jugando sin Haaland, chicos. Partido de alto riesgo. ¡Toma! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Bueno, es increíble como vienen a despejar, de verdad. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Dios mío, chicos, soy malísimo. Es que estamos jugando sin Haaland, chicos. Vamos a sufrir mucho sin Haaland. Háganme caso. Háganme caso que vamos a sufrir mucho sin Haaland, chicos. Para la vuelta espero que esté, por lo menos. ¡Ay, qué buena! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin miedo, Galiño! ¿Qué hago? ¿Se la paso al otro o no, tío? ¡Es que no es Haaland! ¡Va, me la juego yo! ¡Decidiendo! ¡Nueva estrella del Manchester City, chicos! Cuando no está Haaland, estoy yo. Y yo suelo aparecer más que Haaland. Por cierto, más asistencias, más goles y más guapo, además. Lo tengo todo. No está Haaland porque está sancionado. Acuérdense, le sacaron una roja en el anterior partido contra la Roma. Bien, bien recuperado, Galiño. Momento de magia. Momento de magia. Había un compañero que estaba pidiendo agua, chicos, y la he tirado fuera. ¿Tú quieres mi pinga en tu culo? Eso tú quieres de mí. Mira qué pase te voy a dar. ¿Tú quieres mi pinga en tu culo? Eso tú quieres de mí. Foden, Foden, Foden. Sí, Foden. ¡Vamos! ¡Qué buena, Foden! En el 87, chicos. Chicos, 0-2. Doblete Jesucristo. No está Haaland, pero está Galiño. Calma. Es que, fíjate, llevamos 30 goles en 30 partidos, chicos. 30 goles en 30 partidos. Es una locura. Y seguimos siendo el máximo asistente con 17 asistencias. ¿Quiere sacamos 4 a Haaland? Somos el mejor jugador de esta temporada, ¿eh? Esto es prime. Esto es prime. Y en la Champions League, 11 goles en 9 partidos. ¿En cuánto estaba el récord de la Champions? Lo tenía Cristiano, me parece, en una temporada que fueron 15 o 16. ¿O cuánto fueron? 17 goles, Cristiano. Una auténtica salvajada. Es increíble lo que ha hecho ese perro, ¿eh? Y mientras tanto, en Europa League, chicos, el Borussia Dortmund con Jude Bellingham comiendo mierda. Y el Manchester United con Bruno Fernández. ¿Cómo nos íbamos a ir al Manchester? Si es que no juegan ni en Europa, chicos. Hemos hecho muy bien, ¿eh? Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Nos queda poquísimo de Liga. Vamos a ver cuánto nos queda de Liga porque nos queda poquísimo. Mira, nos queda este partido contra el Chelsea. La vuelta de Champions contra el Arsenal. Seafilis United. Otra vez Arsenal. Nos queda la Emirates FA Cup. Que esto, vamos, esto va a ser ya semifinales. Creo que son semifinales ya de la FA Cup. Queda esto, chicos. No nos queda nada más. Lo vamos a terminar en el siguiente capítulo. Y en el siguiente capítulo tenemos que evaluar bien si nos llega alguna oferta y ver si nos movemos del Manchester City. Se me cuidan. Un besito. Que les vaya muy bien. Chao, 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 chicos. Adiós. Adiós. Adiós.